...entrega de esta remodelación de aquí del velatorio La Fe, la rehabilitación de todos sus espacios donde ya después de 33 años era necesario poder hacer un cambio completo en estas instalaciones. Aquí donde se ha invertido 3 millones 535 mil 867 pesos y que obviamente que son lugares donde la ciudadanía lamentablemente viene a despedir a algún familiar a algún ser querido y que ya era necesario hacer cambios para poder estar teniendo lugares con un poco más de dignidad donde pasar momentos muy complicados y muy difíciles. Esto pues este velatorio La Fe lo opera el sistema DIF. Siempre buscamos que lleguen a las personas más necesitadas, sin embargo no por el hecho de que sean las personas más necesitadas no tengan las condiciones, el entorno de mejores instalaciones y rehabilitadas. Además del cambio de la fachada, se impermeabilizó, se cambiaron completamente todas las bancas, se mejoraron las áreas de trabajo, en fin, creo que ya era necesario llevar a cabo este tipo de inversión y este tipo de modificación a este velatorio La Fe.